A continuación invitamos al maestro Héctor Mejorado de la Torre, quien nos hará la ponencia sobre la investigación histórica de Tecate, retrospectiva del Centro Histórico de Tecate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y muchas gracias por aguantar ya la mañana. Me agradó hablar sobre este tema o cuando me invitaron a platicar sobre algo histórico en Tecate, me pensé en varios temas, pero al final decidí que este sería el idóneo. Habrá que comentar que hace, los que somos de Tecate sabemos que hace algunos años, pocos, nombraron el nombramiento del pueblo mágico a Tecate. Esto nos ha hecho a quien nos interesa esto de la historia, reflexionar, pensar sobre varios temas que han ido surgiendo a través de este nombramiento. Y desde luego el principal fue el de Pueblo Mágico con la delimitación que hicieron del Centro Histórico. Que de antemano tengo que decir, cuando puedan nerviosa, todo está bien, no hay problema. Pero lo que yo le comentaba a Carolina es que el Centro Histórico está bien delimitado. Creo que las 21 manzanas que delimitaron, desde mi punto de vista, es correcto. Pero que no hay nada históricamente escrito o históricamente que lo argumente. O sea, por lo menos escrito de manera que quede como ahí plasmado en algo. Entonces, pensé que este foro sería un buen momento para explicarlo, para dar esos argumentos históricos que complementarían desde luego la buena decisión que hicieron enmarcar el Centro Histórico de Tecate con estas 21 manzanas. Entonces, por eso pensé hacer justamente este trabajo de una retrospectiva, de ir del presente hacia el pasado y bueno, ver cómo es que ahora los tecatenses que deambulamos, caminamos por esas 21 manzanas, si bien es cierto que no todos los días, porque muchos de nosotros quizá no atravesamos muy seguido los callejones, quizá todas las calles, pero que por lo menos las avenidas principales y seguramente durante el día las atravesamos varias veces, ¿no? Entonces, cómo es que se fue construyendo estas 21 manzanas y cómo es que tienen origen justamente esta, lo que ahora es la delimitación del pueblo mágico, ¿no? Entonces, el objetivo básicamente es, lo que les decía, mostrar esta evidencia histórica, documental, fotográfica, estos materiales, pues para que quede constancia de lo que es el Centro Histórico de Tecate. Esta, bueno, es una fotografía actual, quizá del año pasado, sobre Tecate, que lo que podemos observar, básicamente, este es el Cuchumá, esta sería la avenida Benito Juárez, la que baja por aquí, que no se percibe muy bien, sería la Portes Gil, el presidente Portes Gil, y aquí donde están los árboles, el parque, esto, mostrar un poco aquí, sería, hace muy poco, un servicio de presidencia, esto es cervecería, que son los puntos de referencia más conocidos. Bien, ¿qué nos dice que es un centro histórico? Bueno, de acuerdo con el artículo quinto, en su apartado 6, nos dice que el centro histórico es el área que delimita los espacios urbanos donde se originaron los centros de población, y vamos a ver si es cierto que justamente en estas 20 manzanas es donde se inicia o se convierte el centro de población de Tecate, ¿no? Esto es la misma avenida de Puerto Juárez que vimos al inicio, solamente que en los 70's aproximadamente, aquí está el parque, estos árboles son el parque, aquí actualmente hay un edificio, el edificio Guajardo, que no está un banco, aquí actualmente está una, no puede faltar, nuestro Oxxo del centro, ¿no? Y, bueno, aquí ya estaría, esta esquina, si no equivoco, es donde estaba, ah, bueno, aquí está el cine, lo que era el cine anteriormente. Otro panorama, igual, esta ya es en el 1950, y aquí lo importante es ver, aquí tenemos cervecería, el edificio de lo que actualmente es Presidencia Municipal, esto es el parque, aquí están trazadas algunas, algunas calles que apenas se ven, desfoblado todavía, pero, acá podemos ver algunas construcciones, esto sería la calle, el presidente Portesquip, y que va a topar con la Hidalgo. Este, si me da mi chance, déjenme, luego, esta cosita, la que me estás tocando. A lo que lo voy a acomodar. Esto es nuevamente Tecate, los cuarentas, más o menos. Si ustedes pueden ver, están las calles trazadas, alguna, algo de casas. Nuevamente, esto sería lo que es la maltera, parte de lo que ahora es cervecería también. Todavía, aquí está, parece la, lo que es, actualmente, le llaman el sagrario, todavía no está la construcción de la iglesia de Guadalupe, hasta el sagrario, pero ya podemos ver, este, más población. En el 21, recibimos un brinco, ahora, lo que podemos ver, ahorita se les explico por qué, es la misma avenida, a la calle, perdón, Portesquip, esa parte, aquí, donde está, la cantina de los Santana, esta es la de Eugenio Santana, y la de su hermano, es la, actualmente conocida, avenida Hidalgo, básicamente, esto era lo que había, de población, ahorita veremos el otro extremo, en lo que es Tecate, ese momento, los 20. Este es el otro extremo, la que ahorita les mostré, ahorita lo van a ver en un mapa, en la parte este, porque es el centro histórico, esta va a ser la parte oeste, lo contrario, es decir, hacia Tijuana, esta es la estación del ferrocarril, esto, y esto, digo, entre comillas, puede ser, al parecer, esta pudo haber sido, el molino harinero, de Carlos Berstein, y esta, la casa, y la tienda, que se conocía como, la colorada, de Carlos Berstein, para este lado, es lo que, se conoce actualmente como, la avenida, la calle Venustiano Carranza, que es justamente donde termina, el cuadro del centro histórico, la demitación. Ahora sí, vamos a darle, lo que hemos encontrado, para darle fundamento, digamos, histórico, a la demarcación de este cuadro, de este centro histórico, es, vamos a partir, de, el, mapa, plan, de, 1892, de la colonia agrícola, de Tecate, solamente para ubicarnos, lo que corresponde, al centro histórico, o donde se encuentra, el centro histórico, actualmente, de Tecate, que fue, el fundo legal, final, se encuentra, en el lote número 11, lo tenemos aquí, a partir de ahí, se va a, hacer el primer plan, yo no sé si es el primero, pero uno de los primeros, que al menos aquí, don Emilio, fue el quien lo, consiguió, se lo, prestaron, y bueno, así como llegó a nosotros, hace, pues, tres meses, cuando mucho, más o menos, tres meses, y es lo que, vengo a presentarse aquí, también, es decir, en esta parte, tenemos, lo que sería, este plano, este plano, es de, 1917, y hasta ahorita, no digo que sea el único, pero hasta ahorita, es el primer plano urbano, que tenemos de Tecate, que, se va a mandar a hacer, se va a hacer, el 27 de marzo, de 1917, y que, lo estarán haciendo, Ernesto Gil, y, aquí no lo alcanzo a ver bien, pero que traigo el dato, Enrique Ferrer, Gonzalo Garita, era el jefe, en realidad, no es el que lo hace, sino, el jefe de obras, en Tijuana, en este caso, lo que podemos ver aquí, son las 20 manzanas, que se están trazando, y, hacia el este, justamente, en la calle, Primera, y, colinda, con el lote número 12, 12, perdón, de Josefa, de Villagrana, en la parte norte, se encuentran, ya, las vías del ferrocarril, aquí se encuentran, y, está, el lote número 10, que es de Jesús Valencia, y, para el lado, eh, oeste, colinda con el lote número 8, es esta parte, que es de Carlos Daudi, bien lo dice don Emilio también, no entran en alguna ocasión, que es, el heredero, de Antonio Daudi, es por eso que aparecen, aquí están, las 21, manzanas, cada una, con 10 freyos, y será en esta, la manzana 7, donde se va a iniciar, se va a escoger, digamos, para poner el parque, para posteriormente, el parque se encuentra, en esta esquina, en esta esquina, bueno, en toda esta parte, actualmente, y presidencia, se va a encontrar aquí, actualmente, aquí, se va a poner, ya en los 50, presidencia municipal, edificio de presidencia, y en esta parte, se va a poner, la, la primera iglesia, que conocemos hoy, como el sagrado, este es, otro plano, pero es de 1919, donde justamente, lo que se pretendía, o para lo que se hace, era la intención, de, expandir, lo que era, el fondo legal, de la columna, de Tecate, el poblado de Tecate, este es, el fondo original, el que ahorita, les acabo de mostrar, en esta parte, lo que están proponiendo, es que, el fondo legal, actual, original, era de 34 hectáreas, y lo que quería, era expandirlo, representarlo, a 200 hectáreas, para eso, proponían, que la manera de hacerlo, era, expropiarle, a Irineo Romero, y a las, herederas, de, el señor Flores, si me equivoco, están aislado, o Flores, y además, estos terrenos, que son, terrenos baldíos, que se proponía, expanderlo, hacia este lado, era la propuesta, que hacía, en 1919, Luis Pabón, entonces, esta es, lo que vimos, en el plano anterior, lo está retomando, digamos, ahora sí, en la actualidad, en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? bueno, en el plano que vimos, de las, 21 manzanas, de 1917, marca, calles, y avenidas, en este caso, todas las, calles, serán, de sur a norte, o de norte a sur, y será, la primera, segunda, tercera, hasta la octava, y de, perdón, de este a oeste, y de sur a norte, o de norte a sur, serán, la A, la B, la C, y la D, actualmente, la que es la número uno, sería la Presidente, Miguel Cortes Gil, la número dos, es Abelardo, la número tres, Pascual Tio Rubio, la número cuatro, Lazaro Cárdenas, aquí es donde converge la iglesia, la número cinco, Plutarco Elias Calles, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, de Lusquiano Carranza, que es donde termina, justamente, cervecería, y donde termina, actualmente, también, el centro histórico. además, la que ahora es la Avenida Hidalgo, sería la A, lo que es, actualmente, la Avenida Juárez, sería la B, lo que es la Avenida Revolución, es la C, lo que es la actualmente, la Avenida México, es la B, los callejones, todavía no, todavía no estaban trazados, digamos, posteriormente, se van a trazar, o se van, se van a acercar por el mundo. ¿Qué había para 1915? Es decir, algunos años previos, dos años previos, a que se hagan este trazo urbano. Si lo que vemos, ya hay población, pero justamente, donde se encuentra la población, es en esta esquina, donde esto, es la Avenida Hidalgo, lo que vemos como A, y esta es la calle primera, que es la Puerta Esquila, actualmente. Esta, era una línea, una L, digamos, esta esquina, donde se empezaron a sentar, las primeras, los pobladores. ¿Y por qué era importante esta L? Bueno, va a ser importante, porque justamente, al final, topamos con, con la línea, y es donde se encontraba el cruce, y el cruce, posteriormente, lo van a mover, a la Lázaro Cárdenas, y actualmente, ya tampoco es la salida, pero la entrada, ya no es por ahí, pero, en este momento, aquí está, justamente, la garita, entonces, por aquí es donde llegan, a este cruce, específicamente, pero además, ¿por qué va a ser importante ponerla ahí? Porque, algunos años más adelante, al fondo, al fondo, esto estaría, al fondo, es donde se encontrará, esta parte, a esta altura, años más adelante, lo que va a ser, en la estación, en la estación, de Caracarril, lo que va a ser, posiblemente, el, 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 el molino de harina, bueno, más cerca, ya, es la misma, avenida, Portes Gil, la 1, la primera, y acá estaría, con la Hidal, esta parte, de la población. Ahora, en este, cuadro, manzana número 7, que les dijimos, es donde la población, para 1918, va a decidir, que ahí se va a hacer, el parque, municipio del parque, del, del pueblo, y en este caso, esta es una foto, que, ahí llegó a nuestro, observo, del taller, no, mío, taller, y, es de la señora María Teresa de Jesús, del 4 de febrero de 1918, donde se está poniendo, la primera piedra del parque, la primera piedra, yo entiendo, que ha de haber sido, pues no construyeron nada, pero el kiosquito, o algo así, tal vez, para delimitar, pero era, un trabajo previo, que se estaba haciendo, ustedes ven, pues, estuvo buena la fiesta, porque aquí está la tuba, aquí están los músicos, bueno, aquí está todo el pueblo, que se reunió, para hacer la pachanga, y apropiarse a este espacio, que posteriormente, será, lo conocemos, actualmente, es un punto de reunión, e importante de la ciudad, ¿no? Entonces, este, data del año 2018, que es, justamente, bueno, después, de, que se construye, que se hace, el plan, el año 2017. ¿Qué había en ese, o qué es lo que, lo que había en este, en este espacio? Bueno, lo que teníamos, según el Catálogo Nacional de Monumentos, el INA, de 1986, lo que había en Tecate, hay otras cosas, dos o tres cosas, pero que están fuera, esta delimitación, por lo tanto, no las puse, pero, lo que, lo que tiene más, están registrados, en el INA, del 86, son, la casa de, Mariquita Santana, y actualmente, bueno, era de un edificio de dos pisos, que ahorita veremos una foto, una casa de dos pisos, donde, comentan, o bueno, contaban, en las, algunas testimonios, que era donde llegaba, Esteban Canto, cuando iba de paso a la Rosa, cuando estaba haciendo, lo del Camino Nacional, llegaban a hospedarse, no nada más él, sino, su comitiva, y, actualmente, hay una plaza, o sea, del 86 a la fecha, pues bueno, ya ahorita hay una plaza, como en esta parte, está la estación misional, que se encuentra, a un costado, de la iglesia de Guadalupe, que actualmente, se está inventando, que es el nombre, patrimonio, pues aquí está, todavía, esta construcción, se encontraba, la casa, una casa habitación, en 1929, que ahorita veremos la imagen, que era, el señor Alberto Aldrete, que posteriormente, fue un restaurante, se llamaba, restaurante, Pueblo Viejo, que también, creo que en un momento, se quemó, y posteriormente, bueno, se hizo lo que era, durante mucho tiempo, un jardín de cerveza, y actualmente, en esa parte, para crecerla. Música, 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 Gracias por ver el video.